Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a Familia Dorada. Para nosotros es un verdadero honor que compartan nuestros contenidos en sus hogares por medio de Extra TV Canal 42. Hoy tenemos un programa bastante surtido. Tenemos a Doña María Julia con unas bolitas de banano deliciosas. También tenemos a Don Hernán, el señor de las hierbas, que nos va a hablar sobre la manzanilla y sus beneficios. Tendremos a nuestros amigos de Estrellas de Oro que nos va a bailar ahí un bolerito o una salsita o puede ser incluso un swing. Así que eso es sorpresa, ¿verdad? Para que se queden con nosotros hasta el final del programa. Tenemos mucha información que yo sé que ustedes pueden compartir con sus adultos mayores, con los niños, con los más jovencitos también en sus hogares. Iniciamos Familia Dorada a partir de este momento, no sin antes recordarles que aparece nuestro número de teléfono que es el 86534306 para que nos hagan su reporte de sintonía o bien para que nos den alguna sugerencia de que quieren ver en el programa. Hoy quiero comentarles sobre el tema del envejecimiento, la geriatría y la gerontología. El envejecimiento nosotros lo consideramos un proceso que se caracteriza por una disminución de las capacidades de los diferentes órganos y sistemas para responder a cambios, ya sea en el ambiente interno del organismo o en el ambiente externo. Otra acción muy importante para el envejecimiento exitoso es la actividad física, el movimiento. El movimiento es importantísimo para la salud, no solo del corazón, como se hablaba hace muchos años que hacer ejercicio es importante para el corazón, no solo para el corazón, para el cerebro, para los pulmones, para los huesos, para las articulaciones, para el sueño, para la memoria, para el ánimo. Entonces el ejercicio es una de las acciones más importantes. Otras acciones importantes para el envejecimiento exitoso es las relaciones sociales, las relaciones espirituales y en general la motivación. La gente alegre que trabaja con alegría, que tiene un propósito, que tiene metas claras, esas personas tienen un envejecimiento más favorable. De ahí que es muy importante que entendamos que eso es importante para la salud y para el envejecimiento, no es solo como un entretenimiento. Las buenas relaciones, las buenas relaciones familiares o entre los hijos y entre los esposos, eso es muy importante. Está demostrado que la persona que tiene una vida familiar o matrimonial exitosa tiene más éxito también en el envejecimiento. Y hay cosas que podemos intervenir desde el punto de esta medida. Hay medicamentos muy buenos ahora para controlar la hipertensión, para controlar la presión, para controlar el colesterol. Y que usados oportunamente pueden controlar estas enfermedades y disminuir el riesgo de enfermedades o condiciones asociadas al envejecimiento. Una buena estrategia sería consultar anualmente a la clínica o el EVAIS después de los 45, 50 años para que el médico nos haga una revisión, nos pide algunos examencitos básicos y estar seguros de que no aparecen estas enfermedades y algunas condiciones asociadas al envejecimiento. El envejecimiento en sí no es una enfermedad, pero definitivamente el envejecimiento es un riesgo o la edad es un riesgo para muchas enfermedades. Los geriatras y los gerontólogos tenemos una forma de decir esto que les acabo de explicar. Y decimos así, la edad no la puedo cambiar, pero el envejecimiento sí lo puedo cambiar. De manera que en ese sentido tenemos que dirigir nuestras acciones para que el envejecimiento, el camino del envejecimiento sea el más favorable. El sedentarismo, la sobrealimentación o el sobrepeso, el no control de las enfermedades crónicas, el cigarro, el abuso del alcohol, las malas relaciones familiares, la falta de una motivación de metas, son el camino equivocado para un envejecimiento exitoso. Hola, muy buen día. Mi nombre es Eduardo Solórzano, soy farmacéutico del Hospital Blanco Cervantes. El tema referente al buen manejo de los medicamentos. Siempre he considerado que los medicamentos son el último eslabón en la cadena hospitalaria y que muchas veces recibimos una excelente atención por parte del médico y recibimos una muy buena atención por parte de diagnóstica y sin embargo llegamos a la casa cuando se trata de adultos mayores con un paquete muy grande de hasta 15 medicamentos y no se saben utilizar. Entonces esto causa problemas de salud. Evidentemente todo el trabajo que se realizó desde el principio de la pirámide no se concluye y para esto necesitamos que la persona y su red de apoyo tomen conciencia sobre el uso adecuado de los medicamentos. En algún momento durante la conversación con nuestros adultos mayores y cuidadores surge la interrogante sobre el manejo de los productos naturales. Si se pueden utilizar en conjunto con otros medicamentos. Es importante siempre hacer una evaluación científica de qué es lo que se está utilizando porque muchos de estos productos pueden interactuar con el medicamento per se. Recordemos que los medicamentos como tales han sido extractos obtenidos de productos naturales y que por ende los productos naturales no son inocuos, pueden causarnos un daño. Así que hay que tener mucho cuidado con la forma en que utilizamos no solo los medicamentos sino también los productos naturales y las posibles interacciones. Otro punto muy importante que consideramos fue el hecho de que muchas veces el paciente adquiere medicamentos de distintos centros hospitalarios. Actualmente con el expediente único en salud esta situación ha venido mejorando. Pues permite al prescriptor hacer la revisión completa del historial médico. Sin embargo cabe la posibilidad de que el paciente o esté tomando algún producto que ha adquirido por cuenta propia o que está recibiendo consulta particular con algún médico y que eso causa un desconocimiento para el médico de la institución. Consecuentemente pueden generarse problemas o de sobredosificación o de intoxicación o de interacción con otros medicamentos. Es sumamente importante igualmente considerar los medicamentos que tenemos en casa, revisar las fechas de vencimiento y evitar a toda costa tener acúmulos. Esto porque el medicamento se vence y un medicamento vencido es tan peligroso como no tomarlo. Un medicamento vencido se vuelve o tóxico o pierde el efecto terapéutico que estamos buscando. Evidentemente si era un medicamento para controlar la presión no va a controlar la presión y la persona se va a descompensar. Lo ideal cuando se tiene un medicamento vencido o en exceso es, número uno, solicitarle al muchacho de la ventanilla cuando se entregue la receta que no le despache más medicamento. Y número dos, hacer la devolución al centro que se lo despachó para que el centro se haga cargo, si es un medicamento vencido, de descartarlo como es debido. Es importante mantener una red de apoyo en el manejo del medicamento, no solo para un cuidador, sino que toda la familia esté involucrada, que todos sepan exactamente cuál es el tratamiento que está tomando mi familiar. Mi familiar propiamente. Para esto nosotros en la institución empleamos horarios de medicamentos que se pueden solicitar en las farmacias, en el cual les indicamos la pauta precisa en la cual debe tomarse el medicamento. O sea, con alimentos, sin alimentos, desayuno, almuerzo o cena. Y muy importante, brindar la educación para que todos en la casa sepan qué es lo que se está haciendo y cómo debe administrarse ese medicamento el paciente. Higiene de boca, ojos y oídos. Para fomentar la autonomía y cuidar la dignidad de la persona, empezamos comunicando lo que vamos a hacer y terminamos comprobando que queda en la situación más cómoda posible. Higiene de la boca. Cuando nuestro familiar no puede mantener una higiene correcta de su boca, debemos encargarnos de realizar esta por él. Nos lavamos las manos y nos ponemos los guantes. Le colocamos la cabeza de lado. Con una gasa, hacemos una torunda que mojamos con antiséptico bucal. Limpiamos toda la boca, repitiendo varias veces el proceso. Al terminar, le secamos los labios y aplicamos vaselina para hidratarlos y evitar la aparición de grietas. Higiene de los ojos. Para realizar el lavado de los ojos, preparamos el material, guantes, suero y gasas estériles. Tras lavarnos las manos y ponernos los guantes, limpiamos los bordes del ojo con una gasa humedecida en suero. Después, con mucho cuidado, separamos los párpados con los dedos, evitando tocar la conjuntiva y sin presionar el ojo. Echamos el suero desde el lagrimal y secamos. Higiene de los oídos. Las orejas deben limpiarse diariamente para eliminar sus secreciones, pero evitando la introducción de bastoncillos de algodón en el conducto auditivo, ya que esto facilita la formación de tapones de cera y puede dañar fácilmente el conducto e incluso perforar el tímpano. Para cuidar mejor, recuerda, la higiene de los órganos sensoriales es fundamental. Fomentar la autonomía de la persona. Puede que solo precise unas indicaciones y un estímulo y no que se lo hagamos todo. Evitar introducir cualquier objeto, palillos, horquillas, en el conducto auditivo. Extrema las condiciones higiénicas. Lavado de manos, guantes, ojos, boca y oídos son puertas de entrada de los gérmenes. ¿Practica usted algún deporte como el triatlón o la natación? Si es así, es importante que conozca sobre el uso de los protectores auditivos de natación. El ingreso de agua dentro de los conductos auditivos pueden generar problemas como picazón de oídos, dolor o inflamación, sensación de oído tapado, o en el peor de los casos desencadenar una otitis media u otitis de nadador, que es una infección que se genera por el ingreso de agua. Nosotros en CEA contamos con los protectores auditivos hechos a la medida. Puede conseguirlos en cualquiera de nuestras clínicas ubicadas en Moravia, Grecia, Escazú, Aranjuez o Heredia. Estos protectores son personalizados, usted puede seleccionar el color que más le guste, flotan en el agua y además son hipoalergénicos, lo que le asegurarán que puede realizar lo que más ama sin ningún riesgo. Nosotros en CEA estamos para servir. Buenas, yo soy el Dr. Luis Caloremon, soy odontólogo y hoy quiero hablarles sobre implantes dentales. Los implantes dentales es una opción más para recuperar un diente perdido, en el cual se hace por un procedimiento quirúrgico, en el cual vamos a colocar una raíz artificial, la cual tenemos que dejar de 4 a 6 meses para que se haga una osteointegración al hueso, para posteriormente colocar la corona. Es una opción más para recuperar un diente perdido, así como la función estética, funcional y masticatoria. No tengan miedo a realizarse un implante dental en nuestra clínica, es un procedimiento que se hace de bajo anestesia y sin dolor. En nuestra clínica realizamos este tratamiento y otros. Cualquier duda o pregunta, llamar al teléfono 72-46-7472. Estamos ubicados en Zapote, 150 metros noreste de las oficinas administrativas de la Cruz Roja. Atendemos a toda la familia y muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gaby Cuevas y dirijo Génesis Consejería para la Vida Cotidiana. Y hoy quisiera hablarte de la actitud. ¿Cómo vamos a enfrentar este año 2023? Pues con la mejor actitud. Hay un consejero, se llama John Maxwell, que es especialista en liderazgo y dice que nuestra actitud determina la altitud. Y ahora vemos que hay muchas situaciones que uno no puede manejar o que te enfrentas a cosas que no quieres enfrentar. Los que estudian, por ejemplo, no quieren repetir una materia o no quieres ver a tu jefe o tienes una mala relación con el vecino o con alguien cercano. ¿Y cuál va a ser tu actitud? Y aquí tienes que pensar en ti. ¿Quién eres tú cuando te enfrentas a situaciones difíciles? ¿Verdad? ¿Quieres ser una persona amable, humilde, sencilla, que la gente dice, ay, qué bien, ahí viene fulanito. Es una bendición hablar con esta persona. Pues tienes que cambiar la actitud. Si nuestra actitud es de desprecio, de enojo, de ira, de depresión, de tristeza, de apatía. La verdad, la actitud que tú tomes habla más de ti que de la situación. Entonces, tienes que decidir que tú no vas a ser esa persona amargada, difícil, rencorosa que todo el mundo piensa. Tú tienes que ser la persona que Dios creó. Yo te animo a que antes de enfrentarte a esta situación, pienses, ¿cómo puedo yo tener una buena actitud frente a esto que estoy pasando? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para salir de esta situación lo mejor posible? Piensa en ti. No pienses en qué van a pensar los demás y que esa persona no merece ni tu saludo, ni tu esto, ni tu el otro. Piensa en ti, cómo es que tú quieres verte actuar y cómo tú puedes bendecir a los demás de la forma en que tú piensas, de la forma en que tú les hablas, de la forma en que tú te relacionas. Acuérdate que tu actitud va a determinar tu altitud. ¿Quieres volar alto? Tu actitud tiene que ser también volando alto en amabilidad, en confianza, en paz, en bondad, en fe. Así es que tomemos este 2023 con una actitud de vuelo alto. Que Dios te bendiga. Una buena respiración es clave para nuestro bienestar. Si respira mal, el corazón debe hacer mucho esfuerzo. Para evitar esto y beneficiar no solo este músculo, sino nuestra salud en general, salud es vida. Le da la solución. Es el proveedor de equipo médico especializado en neumología, en máquinas de terapia para contrarrestar la rinitis, la sinusitis. Cuenta también con equipo de monitoreo de presión arterial, oxímetros y mucho más. Consúltenlos al WhatsApp 89-81-6171. Salud es vida, porque si tenemos salud, tenemos bienestar. Pigo Pérez en Cartago, su tienda deportiva especializada en ciclismo profesional y recreativo. También somos taller de reparación y distribución de las mejores marcas en bicicletas. Ofrecemos una gran línea de accesorios y contamos con una gran variedad de artículos deportivos. Llámenos al 25 51 60 60 o búsquenos en nuestras redes sociales. Estamos ubicados en Cartago. Pigo Pérez, la tienda deportiva a su servicio. Una de las cosas, una de las mayores tradiciones, de las más bonitas que había en este país, era ir a portaliar. ¿Se imaginan ustedes lo que es portaliar? Bueno, en los barrios modernos, ni por asomo, ni por asomo, se les ocurre ir a portaliar. Claro, salen a hacer tonteras como el Halloween y esas estupideces, pero ya no van a portaliar. Portaliar era algo muy lindo. Simplemente, las familias, en la primera sala de la casa, hacían su portaliar. Con el niñito Dios, con el pasito, como le decimos en Costa Rica. Lleno de musgos, animalitos, olores de nuestra campiña, etc. Y la gente iba de casa en casa, viendo aquellos hermosos portales. Algunos desde la ventana, otros dejaban pasar a la gente a la sala donde se instalaba. Algunos de ellos ocupaban salas completas de las casas. Ese ir de casa en casa, viendo los portales, era el portaliar. Una tradición típica de nuestra Navidad en una Costa Rica campesina, de aire rural, de gente buena, de gente sencilla. Y eso sí, cuando iban de casa en casa, recibían su pequeña ración de chicha, de rompope, de pancito casero, la empanadita, qué sé yo. Nadie se hartaba, simplemente era el recibir un alguito. Y así, los sábados en la tarde, los domingos, sobre todo, la tradición de portalear, era parte de una linda Navidad que ya se fue. Que se fue porque en los barrios modernos, ¿a quién se le ocurre tocar la puerta para ir a ver el portal del vecino? No, y además, ¿qué tal si lo que nos sale es por ahí algún alocado que nos asalta? Entonces, hemos perdido los portales, hasta el avenidazo famoso. Ya es prohibido echar confeti porque va contra las normas de salud. Y así, vamos perdiendo el verdadero sabor de la Navidad, de la Navidad costarricense, de la Navidad campesina, de la Navidad en que se le hacía honor al niño Dios y no al Dios don dinero. Mi nombre es Jorge Arturo Macís Hernández, soy de San Nicolás de Cantago. Les agradezco que hayan venido, la invitación para visitar nuestro portal, nuestro hogar. Es una tradición de fe, de credo, de agradecimiento, en la cual todos los años representamos en este hogar y en todos los hogares del mundo, pidiendo por cada familia. Así rápidamente les contamos que hace 20 años aproximadamente empezamos con comprar el San José de la Virgen, el niño. Y ahí, siguiendo una tradición del finado, mi suegro, Isaias Aguilar, quien va a descanse, seguimos la tradición de él, que fue el desvelo del portal. Siempre tratamos de renovarlo, año a año ser lo diferente. Como decir, este año le hicimos el cielo, en otras ocasiones hemos comprado piezas. Hemos tratado de ser lo más original, pensando en el momento en el cual se acercaba el nacimiento y donde fue Jesús a nacer. Ponder una área de animalitos, de cabras, ovejas, venos. Y que ahí fue donde se creé y es nuestra fe que por medio de este portal esperar bendiciones para nuestras familias, cada uno a la par de ellos. La tradición ha seguido entre la familia, nuestros hijos, sobrinas, y se sigue manteniendo día a día. Siempre hacemos esto para estos días y lo mismo al final, siempre tratamos de hacer un buen rosario. Siempre viene, nos visitan mucha gente. Aquí pasa gente, personas y nos preguntan. Ya hicieron el portal, ya está hecho para verlo. Me llevo aproximadamente unos 15 días, en ratos, los fines de semana así bastante duros, pero ya una vez cada noche se arrima uno y va arreglando, le va iluminando, le va veneando piezas. En fin, es un bonito proceso. Para mí, en el caso mío, yo hasta la madrugada me he levantado, me he sentado y comenzo a verlo, a analizar lo que falta, lo que no falta. Aquel animalito me tapa la luz. En fin, es algo de fe, de mucha vocación, se puede decir, porque hay que tener mucha delicadeza en esto. Y no enredar un poco de cosas diferentes a lo que en sí se está presentando el contorno de todo, de todo el paso. Porque el decir paso no solo son las imágenes, sino todo el proceso que tiene alrededores. En otros años han sido muy diferentes. Este año, para mí me encantó mucho, la verdad me encantó mucho como quedó, porque le puse mucha dedicación. Y a mí me llena mucho, la familia ni para qué, la señora, los hijos, nietos. Y ellos, a pesar de todo, son pequeñitos, también ya están con esa fe, con esa motivación. Lo interesante de esto y lo importante es que no la pierdan. Uno siempre está, es para que Dios nos siga bendiciendo, ayudando y darle un poquito de tanto que nos da a nosotros. Ofrecerle a él tiempo, dedicación. Aquí aproximadamente llegan 200 personas a rezar. Se hacen un villacico, se traen grupito. Este año, gracias a Dios, en la familia va a haber, hay, hay varios que tocan instrumentos, bastante artistas, hay ahí, aproximadamente unos 10, 12. Este año va a ser un poquito diferente. Hasta la fecha la tenemos, al 28 de enero. Esperemos que Dios nos siga ayudando y reparando. Lo principal es esto, reparando para seguir con esa tradición, que es bastante, bastante llamativa y de fe. Mi nombre es María Julia Gutiérrez, estamos desde Familia Dorada, el programa de la Cocina de Agua. Hoy les voy a preparar unas bolitas de banano. Vamos a usar la misma pasta que el otro día les di, que es un 2-4, que es una crema dulce, 2 barras de margarina y 4 tazas de harina. Si queremos, le podemos poner adicional una yema de huevo. Eso es, eso es muy, como esta pasta es, este, esta receta va a quedar como suavecita las, las bolitas. Entonces yo le adicione la, 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 la yema. Vamos, aquí tengo, la hemos puesto en refrigeración. Yo la hice anoche y la dejé en refrigeración para ahora, por eso la tengo en esta bolsita plástica. Vamos a ponerla en, en la mesa y le vamos a poner un poquito de, de, de harina, para que no nos cueste porque está, o está un poquito húmeda. Entonces para que la, la pasta sea más fácil para, para extenderla, yo la voy a, le voy a poner esta, esta, esta poquito de harina. La vamos a extender, ve que ya está muy suavecita. Y este, la, el banano, vamos a coger unos bananos que estén bien maduros, unos 20 bananos. Para la receta que, que tengo aquí de, 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 de pasta, más o menos nos van a salir entre 30 y 40 bolitas. Entonces vamos a, a poner 20 bananos y los vamos a dejar en, en una ollita sin echarle azúcar y sin echarle nada, nada. A como están los bananos, usted nada más los maja y los pone a, a, a cocinar. Ella le va a quedar, al final, esta, esta, esta pasta así tan, 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 tan durita. Todavía si usted quiere, todavía la puede dejar más durita, pero no más suave. Porque si lo dejamos muy suave, nos cuesta mucho manejarla a la hora de, de hacer las, las bolitas. Como no tenemos muchas bolitas, todos modos en, en televisión, pues no tenemos mucho tiempo. Entonces vamos a hacer las que, las que ya tengo ahí. Entonces la quitamos de aquí, la pasamos a, a, le damos una majadita más. Puede ser con cualquier cosa, con una botella, con lo que ustedes no tienen que tener todos los aparatos que, que yo tengo aquí. Entonces la, la vamos a cerrar, que quede totalmente cerrada. No la podemos dejar muy delgadita, porque si la, la tenemos muy delgadita, lo que hace es que nos queda muy transparente y casi que se nos ve el banano, ¿verdad? Entonces vamos a, a, a dejarla. Es muy fácil, muy sencillo, nada más aquí, con el, con el, las terminamos de, de redondear, dándole este, este, esta formita aquí con el, la manita así, cóncava. La vamos a. Estas bolitas de banano no las encuentra, creo que ninguna repostería. Entonces cualquier cosa ustedes me pueden llamar al 8878-0698 que es mi teléfono y con mucho gusto yo se las puedo hacer o les puedo, este, completar la receta si no pudieron. lograr ver la receta como es, ¿verdad? Pero es muy sencillo, en realidad que es lo más complicado ahí es el banano, ¿verdad? Que lo logren dejar así también. Ojalá usen una ollita que no se les pegue, porque eso es muy importante, que la ollita no se pegue para que ustedes logren que ese banano, y no ponerlo a mucho calor, para que logren hacer esa pastita de banano, digamos, porque eso es lo más, de esta receta, creo que lo más complicado, digamos. Ya como ven, ya aquí hemos armado una, no pusimos muchas, ¿verdad? Porque ya en una televisión no podemos durar mucho tiempo. Entonces ya estas están para el horno. Vamos a precalentar el horno a 220, y cuando ya esté precalentado, unos 10, 15 minutos, entonces vamos a poner las bolitas al horno. Ya las vamos a poner. Y las vamos a dejar unos 30 minutos, más o menos. Como ven, ya aquí tenemos las galletitas listas. ¿Ya ven? Ellas están muy ricas. Vamos a partir una para que ustedes vean. La voy a partir con la mano, para que ustedes vean cómo queda hecha, ¿verdad? Quedan muy, muy sabrosas. Las van a probar. ¿Verdad? Bueno, este, yo creo que ya hemos terminado con esta receta del día de hoy. Y nos vemos la próxima semana, y que Dios me los bendiga, y se cuidan mucho. Este, y la próxima tendremos otra nueva receta. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Rancho Típico El Ensueño es el lugar ideal para celebrar todo tipo de eventos. Bodas, aniversarios, 15 años, graduaciones, baby showers, actividades corporativas y empresariales, y mucho más. Con amplio parqueo y zonas verdes, pregunte por las opciones que le ofrecemos. Le hacemos cotización sin compromiso. Llame al 8625-5196 o al 8955-5905. Estamos situados en Taras de Cartago. Rancho Típico El Ensueño. Acabados rústicos El Cantábrico. Tenemos a su disposición diferentes diseños de enchapes rústicos de cemento coloreado. Los puede usar tanto en interiores como exteriores. Dele a su empresa u hogar un acabado muy distinguido y elegante con nuestros enchapes de gran calidad y duración. Llámenos, que con gusto le hacemos presupuesto sin compromiso. Acabados rústicos El Cantábrico. Elegancia y distinción en todo lugar. Sí, 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 la baseco es el mejor. Sí, 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 la baseco es lo mejor. El traje que por años usó la señora. La baseco es lo mejor. Mantiene su tersura y no se decolora. La baseco es lo mejor. Sí, 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 la baseco es lo mejor. Sí, 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 la baseco es lo mejor. ¡Vamos a la feria! Sí, vamos. Y a los mercados también. Venga, lleve bueno, bonito y barato. Aquí es de Renato, el que le da barato. Bueno, aproveché la promoción de hoy. Mañana no estoy, ya casi me voy. Mangas casi no tengo y hasta el otro sábado vengo. Venga, aproveche y eche, agarre y pague. Que no le digan, que no le cuenten. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a lo mejor le mienten. De productora, consume y no. Venga, sin intermediarios. Desde Orotín hasta su cocina. Venga, aproveche y eche, agarre y pague. Hola, mi nombre es Raquel Quiroz. Yo represento a Ñom Ñom CR. Somos alimentación para mascotas. Tenemos galletas de hígado de pollo con zanahoria, galletas mixtas de salmón y atún, de pechuga de pollo con remolacha. Aquí pueden venir y disfrutar de muestra gratis. Como innovación este mes, incluimos en nuestro menú patas de pollo deshidratadas. Y también dentro de la temporada tenemos estos deliciosos tamales exclusivamente para perros. Y aquí también en colaboración con una amiga, tenemos agresores para mascotas. Estamos en la feria de Guachipelín de Escazú todos los domingos de 5 de la mañana a 1 de la tarde. Aquí les muestro de nuevo los tamalitos. Están hechos de papa con zanahoria, pechuga de pollo y huevo duro. Todos mis productos son frescos, naturales. Están hechos con suero de leche de cabra, harina de avena, huevos de codorniz y aceite de oliva. Recuerden que pueden localizarme al número 62830231 y también en mis redes sociales. En Instagram salgo como nomnomcr, todo pegado. Y en Facebook como ñomñomcr. También les ofrezco paquetes de cumpleaños para perros y gatos. Recuerden que podemos incluir a los perritos y a los gatitos de la familia en las actividades bonitas que tenemos año con año. Buenas tardes, mi nombre es José Vargas, yo soy de Tabarcia de Mora. Nosotros somos jugos de mi tierra, nosotros procesamos jugos de naranja. Somos productores, directamente productores, producimos en la zona de Tabarcia de Mora. Como pueden ver, nosotros procesamos todo lo que son los jugos naturales, sin azúcar, sin preservantes, sin agua. Donde se da la inocuidad. Como ustedes pueden ver, aquí nosotros, bueno, primeramente traemos la naranja ya lavada. Que se lava en una máquina especial. Aquí la máquina que tenemos nosotros, parte de la naranja, hace absolutamente todo. Y la manipulación prácticamente que es muy poca. Y así es con todos los productos que tenemos. El jugo de mandarina, el de zanahoria, el agua de pipa, todos son totalmente naturales. Y la mayoría de nuestros jugos son jugos sin azúcar. Pensando en la salud de todos nuestros clientes. Le comentamos que nosotros estamos en la feria de Guachepilín de Escazú. En nuestro horario de todos los domingos, de 5 de la mañana a 1 de la tarde. Además del jugo de naranja, nosotros tenemos otra variedad. Bueno, el más vendido es el batido verde. El batido verde es un jugo que lleva apio, perejil, espinaca. Nosotros especialmente lo hacemos con manzana verde y con piña. Ojalá que sea la más dulce para que lleve buen sabor. Y especialmente que lleve el jugo de naranja que nosotros procesamos. También el agua de pipa, eso es un extracto directamente de la pipa, del coco. Igual que la mandarina y la zanahoria, todos son totalmente naturales. Son extractos de nuestra materia prima. Nosotros tenemos páginas en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y salimos como Jugos de mi Tierra. Y nos pueden contactar al 87575888. Muy buenas para nuestros estimados televidentes de Familia Dorada. Ahora vamos a continuar con las plantas medicinales. Y ahora tenemos una planta muy especial, que es la manzanilla. La manzanilla tiene 14 usos medicinales. Su nombre es intibre matricaria, que viene de la matriz. O sea, es la planta que mejor relaciona el cerebro con el endometrio para regular el ciclo menstrual. Ayuda estimulando los ovarios y también para curar infecciones vaginales. Como candidiasis, tricomona, leucorrhea. Pero se utiliza única y exclusivamente la flor. Cuando un bebé nace, llora porque no puede defecar, no puede sacar los gases. Entonces utilizan tres flores. Se pone una taza, se le echa el agua hirviendo, se tapa. Y luego, cinco minutos después, hay que colarlo y se den gotitas para el bebé. Y eso le ayuda a poder defecar y poder sacar los gases. Entonces la mujer, cuando está con el ciclo menstrual, toma diez flores, las pone en una taza, le echa el agua hirviendo, se tapa. Se tapa porque tiene dos aceites volátiles. Y esos aceites son los que son los curativos. Entonces se toma dos tazas al día durante tres días. Tres días antes del ciclo menstrual y tres días después del ciclo menstrual. Entonces la manzanilla, como les decía, se llama matricaria por la matriz y para las infecciones vaginales también. Luego también cuando uno tiene una quemada, una herida, una corta, es un antibiótico. Y si nosotros vemos este frasquito, son gotas de manzanilla que es el mejor colirio a nivel mundial. Antiguamente en Costa Rica, toda casa tenía la manzanilla con un gotero y se ponía en los ojos y se hacía un pequeño masaje para limpiar los ojos y mantener siempre los ojos sanos. Ahora ya podemos tener en una farmacia, en una macrobiótica, las gotitas y ojalá todo el mundo las utilizara para preservar, tener buena salud en sus ojos. Bueno, la manzanilla también se utiliza en la agricultura. Si usted va a sembrar y pone las semillas en manzanilla, germinan más rápido y más sanas. Lo mismo se utiliza en todos los animales. En los animales también se utiliza la manzanilla igual que en el humano. Entonces yo quiero recordarles de que la manzanilla es única y exclusivamente la flor. Y la otra cosa, si una persona es diabética, hipertensa o otra enfermedad que tenga que consumir medicamentos todos los días, no puede consumir la manzanilla. La manzanilla bloquea el efecto de los medicamentos alopáticos y homeopáticos. Si usted toma un medicamento diario, tendría que dejarlo algunos días y consumir la manzanilla para lo que quiera utilizarlo. Pero no puede tomar medicamentos, ya sea alopáticos o homeopáticos y tomar manzanilla. Ese es el gran cuido que hay que tener con la manzanilla. También se utiliza para hacer jabón medicinal, para sarna, enfermedades de la piel. Y el champú, para mantener el pelo rubio de la mujer, se utiliza la manzanilla. Y ustedes solo ven la propaganda en televisión del champú que sirve con miel de abeja y flores de manzanilla. Quiere tener pelo macho o pelo rubio, se utiliza la manzanilla. Y si amenizamos nuestros eventos o actividades, Recreativas con un concepto muy nuestro y que nos identifique como costarricenses, Marimba mi tierra le da esa opción. Amenizamos su evento al son de la marimba y con diferentes ritmos para que pueda cantar, bailar y disfrutar de una manera muy nuestra. Llámenos al 6044-9424, rosarios, bingos, fiestas, eventos culturales y recreativos, al son de la marimba mi tierra, de lo nuestro con ritmo y pasión. Acabados rústicos el Cantábrico. Tenemos a su disposición diferentes diseños de enchapes rústicos de cemento coloreado. Los puede usar tanto en interiores como exteriores. Dele a su empresa u hogar un acabado muy distinguido y elegante con nuestros enchapes de gran calidad y duración. Llámenos, que con gusto le hacemos presupuestos sin compromiso. Acabados rústicos el Cantábrico. Elegancia y distinción en todo lugar. Sí, 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 la baseco es el mejor. Sí, 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 la baseco es lo mejor. El traje que por años usó la señora. La baseco es lo mejor. Mantiene su tersura y no se decolora. La baseco es lo mejor. Sí, 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 la baseco es lo mejor. Sí, 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 la baseco es lo mejor. Un trío los selectos podrá hacerlo. Sentimientos que brotan de cuerda de guitarra. Melodías que llegan al corazón. Trío los selectos de Cartago. Con notas románticas que le llenarán de emoción. Para contrataciones, llame al 70 32 63 48. Trío los selectos. Melodías de amor que llegan al corazón. Lollipop, lollipop. 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 ¡Oh la 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 pap! Ayolala Ayolala La 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 ¡Gracias! 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 No renunciaré a esa paz que tú me das día tras día A cambiar mis penas por tus alegrías Y ese amor que tú me das con garantía No renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana A vivir constantemente enamorando A soñar juntos los dos de madrugada No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré a la luz que tú me das si estoy a oscuras A saber que esto es amor y no aventuras A encontrar limpio el camino de la duda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.